Inició la fase de aplicación de asfalto en el primer tramo de la calle décima que da ingreso a las urbanizaciones, la Reserva 12 y el Mirador. Acompañamos al Secretario de Infraestructura en la visita de verificación de obra en la calle décima, en donde se aplicó la capa de asfalto en el primer tramo de vía que conduce a las urbanizaciones, el Mirador y la Reserva 12. Desde la mañana del día de ayer se inició la aplicación de la capa de asfalto, la primer capa de asfalto, y hoy estamos colocando la segunda capa de asfalto para completar 12 centímetros de espesor de capas de rodadura. Desde las semanas anteriores habíamos anunciado que se iba a agilizar un poco el trabajo en esta zona para poder dar ingreso a los vehículos de la urbanización La Reserva y de la urbanización El Mirador a este parqueadero nuevo que ya entregó la constructora CAFAM al municipio de Cibate para que pueda ser utilizado provisionalmente mientras adelantamos las actividades desde la transversal sexta hacia la urbanización El Mirador. El Secretario dio a conocer la actualidad y características de esta importante obra que beneficia a cientos de habitantes de este sector. Aquí ya tenemos instalados 120 metros de longitud en vía asfaltada, recordemos la estructura de esta vía son 30 centímetros de mejoramiento de la estructura de la subrasante con piedra tipo rajón, su respectivo sello en material de afirmado, 20 centímetros de subbase granular, 20 centímetros de base granular y los 12 centímetros de asfalto que les acabo de mencionar anteriormente. Ya se encuentran conformados los andenes en ambos costados de la vía, desde la abscisa casero, que es en la carrera quinta, desde la calle quinta, perdón, hasta la abscisa 120, que es aproximadamente la transversal sexta que da ingreso a la urbanización La Reserva 12. Del mismo modo, el Secretario habló de lo que viene para este proyecto. Desde la transversal sexta hacia la urbanización El Mirador, ya se encuentra en un 90% la instalación de la tubería de alcantarillado en 14 pulgadas, que se estaba renovando. Desde este punto se reconformó el alcantarillado hacia el costado derecho de la vía, en el sentido que conduce desde la iglesia hasta la urbanización El Mirador, y ya posteriormente terminado este frente de obra que estamos entregando pavimentado en la tarde de hoy, se abre un nuevo frente que va desde la transversal sexta hacia el primer parqueadero de la urbanización La Reserva 12. y un tercer frente de obra se abrirá rematando este segundo, que será desde la urbanización La Reserva hasta la urbanización El Mirador, hasta donde tenemos proyectado el alcance definitivo del proyecto. Alcaldía Municipal de Cibaté. Motivos para creer y avanzar.